Hola y bienvenidos un día más a mi canal de youtube, como podéis ver hoy traemos bandejita que en concreto es la bandeja de abril, no voy a meter tantos perfumes como las bandejas pasadas porque al final siempre tiendo a coger alguno del mueble durante el mes pero lo que quiero es utilizar más los que pongo en la bandeja así que voy a poner un poquito menos porque al final me estoy en cuenta que la tengo super cargada de perfumes y al final es lo mismo que abril el mueble la bandeja de este mes va a ir un poco más inclinada a lo floral, también algo un poquito más opulento porque bueno, no dejamos de estar en Galicia y aquí la primavera tarda un poquito más en llegar y aquí ahora vienen días de solcito como el que hace hoy que hace un super buen día de hecho estoy grabando con luz natural, no sé cómo se va a ver el vídeo pero también vienen días que hace un poquito más de frío, así que bueno, voy a meter de todo un poquito como os digo siempre, si os gustan este tipo de vídeos, hacedmelo saber dejándome un like escribirme en comentarios qué perfume me recomendáis para primavera pongáis un emoticón o no nos sirve porque así youtube comparte nuestros vídeos con más gente así que bueno, sin dar más vueltas, vamos a empezar el primer perfume que voy a poner en la bandeja de este mes va a ser este Mont Guerlain de Guerlain me parece una fragancia súper bonita, perfecta para empezar la primavera y para verano también sigue siendo espectacular, pero para empezar la primavera me parece preciosa es un perfume de lavanda con vainilla que a mí me encanta tengo la versión intense pero me parece un poquito más potente que la pondré probablemente más adelante también porque también es perfecta para primavera, verano o al menos para mí, pero ahora me apetecía poner esta porque me da una felicidad impresionante os saqué también los perfumes que me portan alegría que os lo voy a dejar linkeado en la cajita de descripción es una maravilla de fragancia que me aporta una felicidad y una tranquilidad inmensa en este perfume en su salida encontramos lavanda y bergamota en el corazón iris, jazmín, sambac y rosa y en el fondo vainilla de Tahiti, cumarina, sandalo australiano, regaliz, benjui y patchouli es un perfume de lavanda endulzada, lleva esa lavanda percibimos mucho el jazmín con el iris, no se percibe el iris tampoco, muy potente pero sí le da un toque un poquito atalcadito, lo cual a mí me encanta como buen amante del iris, la combinación de iris, lavanda, vainilla me parece impresionante la bergamota juega mucho la salida de este perfume, le da un punto más cítrico, más jugoso que le aporta como este punto de energía es un perfume muy energizante, ya os lo dije en aquel vídeo y en definitiva me parece una opción perfecta para empezar la primavera otra opción perfecta es este 757 de Divine que comparte notas con Tuberos Nude de Tom Ford os lo he sacado últimamente en varios vídeos porque me tiene, es que me tiene loca esta fragancia este perfume es un jazmín con una azucena y nardo muy natural es un perfume que si os gustan las flores naturales, que no vayan endulzadas ni sean artificiales es 100% para vosotros, se lo he recomendado yo a compañeras y se lo he recomendado a bastantes personas y la verdad que las que lo habéis comprado, por recomendación mía me habéis dicho que os ha encantado no es un perfume que te vayas a encontrar una sorpresa o sea, hay perfumes que pueden llevar notas que te gustan pero cuando llegan son completamente distintos o llevan algún acorde que le varía un poco la fragancia pero aquí os digo y os doy mi palabra que si os gusta el jazmín, el nardo y la azucena natural tal cual se huele en la planta, os va a encantar no voy a darle muchas vueltas porque como os digo esta fragancia ya os he hablado de ella mucho últimamente creo que mientras estoy grabando este vídeo está de promoción a 7 euros y poco así que si podéis encontrarla rebajada y bueno, no rebajada también merece mucho la pena pero si podéis encontrarla con oferta, obviamente que mil veces mejor una de las fragancias que os dije que me estaba reservando para cuando empezara la primavera tengo dos Dicants y en concreto es este Nerolinostrum de Lunio me pedí el pack de dos de Nerolinostrum y dos de Cherry Fever que cuesta 15 euros, son el mío incluido, que si queréis conocer la fragancia está súper bien estas fragancias las hace el perfumista Daniel Josier, el cual sabéis que me encanta y la marca en concreto pertenece a Antonio, que tiene un canal de YouTube es un compañero de aquí de YouTube, que tiene un canal que se llama Fraganceando esta fragancia la verdad fue una explosión para mí porque yo me pedí el pack en concreto por Cherry Fever, el cual me encanta pero este Nerolinostrum tiene un punto que ha conseguido volverme loca no sabría cuál de los dos comprarme primero, a veces sacan el pack de los dos bastante bien de precio así que creo que cuando me lo compres será en pack Nerolinostrum tiene notas, tiene cosas, pero lo que más es a destacar de esta fragancia que le pasó a mi compañera Noelia también, es que es un perfume que huele frío me refiero, hay perfumes que pueden oler frescos por notas cítricas, por notas aromáticas, por notas acuáticas no es el caso, este perfume huele frío, te da una sensación de frescor en la piel que es impresionante este perfume en su salida tiene petit grain, jengibre y bergamota en el corazón Nardos, Neroli y Higo y en el fondo Cedro de Virginia, Sándalo Blanco, Ámbar y Madera de Oud como os digo, yo no tengo el perfume en su formato original, tengo esta muestra que es de, si no me equivoco uno con dos mililitros, que la verdad aún me queda bastante en esta muestra y tengo otra sin abrir esta tengo pensado gastarla en primavera y la otra en primavera-verano también y quiero eso, probarlas bastante para poder decidir si me lo compro, aunque ya está más que decidido Paula, no te engañes, porque me parece muy increíble el aroma que tiene esta fragancia cuando lo leís, lo primero que pensáis es, esto no va a durar es de marol y precioso y unos nardos súper bonitos con este punto de jugosidad que le da Ligo y lo que más me explosionó, si está bien dicho lo que más me estalló en el cerebro fue la duración de este perfume a mí este perfume me está durando las veces que lo he usado unas nueve horas, casi diez horas, que para el aroma que tiene es brutal me lo he puesto incluso y me he duchado y ha seguido ahí a Noelia le ha pasado lo mismo porque lo hemos hablado clarísimo que esta tarde o temprano se va a venir para mi colección porque la amo lo que se viene para la bandeja este mes es este 318 esencia que comparte notas con Kudgel Gonsbad de Kilian como veis esta no está casi gastadita pero ya os lo dije en algún otro vídeo yo gasté un formato de 30 de hecho cuando aún me quedaba un poquito se lo pasé a mi compañera Noelia para que lo probara y me hice con un repuesto en el Black Friday en esencia que si no me equivoco esta de 50 ml me salió con unos 4 euros y poco estaba súper bien de precio este es un perfume también de flores blancas es que me evoca muchísimo a primavera en este perfume tenemos en su salida osmanto, jazmín y rosa de mayo en el corazón nardo de la india y narciso y en el fondo ámbar y cedro es un perfume en el que se conjuga muy bien la rosa con el nardo y el narciso es un perfume de flores blancas que tiene un punto endulzado pero es verdad que no lleva ninguna nota declarada como tal que lo endulce pero es precioso este no me planteo comprar el original la verdad porque ya he visto que la duración es más o menos igual que esta este perfume me está durando unas 7-8 horas lo cual para el precio es más que perfecto así que este en principio no creo que inviertan el original pero me parece una opción perfecta para empezar la primavera y lo tengo muy poco gastadito así que quería meterlo en la bandeja de este mes para empezar a meterle caña otra que se va este mes para la bandeja que tenía muchísimas ganas de ponerla ya en una bandeja es la Nuit Tresor a la folie de Lancome bueno el frasco como os digo siempre me parece espectacular es súper bonito este formato del diamante con el lacito que pone a la folie o sea está plegado de forma que se lea perfecto me parece divino, divino esta fragancia es un perfume de rosa pero una rosa un poquito endulzadita se le percibe mucho la fruta es un perfume de rosa con pera, grosella es precioso tiene una nota de violeta también súper preciosa que le da como un toque un poquito atalcado en el secado que es súper bonito pero que si no os gustan los perfumes atalcados os puede gustar porque tampoco es exagerado este perfume en su salida tiene grosella roja pera, pimienta rosa y bergamota en el corazón rosa de damasco, violeta, peonía y jazmín y en el fondo vainilla burbon, abatonca, benjui, nuez moscada, ambroxam, patchouli y notas amaderadas como os digo lo que yo más destaco en él es la rosa y por encima juega la grosella y la pera tiene un endulzamiento de esa rosa que es otro nivel la duración de esta fragancia es un espectáculo a mí me dura más de nueve horas en ropa esto se agarra que no hay tuti a sacarlo es que todos son puntos a favor la fragancia, el frasco, el precio esta fragancia como os dije ya en algún vídeo está desapareciendo poquito a poco no sé oficialmente si han avisado que está descatalogada pero ya está desapareciendo yo tengo el formato de 75 mililitros que en marvimundo me costó 62,95 o 64,95 por ahí andaba si la veis más o menos por ese precio haceros con ella porque cada vez en perfumería física ya prácticamente no se ve y online casi siempre está agotada yo esta en concreto no sé si me haría con un repuesto de 75 porque sabéis que estoy muy en contra de eso del consumismo de tener por tener ahí guardado que es una tontería y más de algo perecedero pero si a lo mejor me haría con un repuesto de 50 obvio normalmente en este caso en la noche 3 horas a la folie el de 50 y el de 75 tienen una diferencia de 10 euros y si ese es el caso pues siempre te vas a comprar el grande otro perfume que se va para la bandejita es este 033 de esencia que comparte notas con Cassiopeia de Tiziana Terensi este perfume se viene original o sea ya me encantaba pero cuando estuve preparando la bandeja por copio yo la bandeja me la preparo 2 o 3 días antes de grabaros el vídeo no puedo, no puedo, no puedo me mata esta fragancia ya le tengo echado el ojo ya está ahí esto creo que va a ser el siguiente nicho en el que voy a invertir este perfume os lo describo muy sencillamente es un maracuyá ácido yo cuando fui de viaje a Brasil con mi madre que fue creo que si no me equivoco en el 2016 en el 2017 yo iba súper expectante de probar el maracuyá tengo familia allí nos quedamos con ellos y me acuerdo que compramos cantidad de frutas para probar yo me imaginaba que el maracuyá era dulce era una mentalidad que yo tenía el maracuyá era dulce y me acuerdo la primera vez que lo probé lo cortaron al medio y metí una cuchara porque tiene como la pulpa con las pepitas y lo metí en la boca y es súper ácido o sea tiene un punto dulce porque tiene un punto dulce pero es una fruta ácida gustosa de comer no como el limón y este cuando lo li me evocó a ese recuerdo y es que es demasiado de verdad o sea necesito hacerme con el original este perfume en su salida tiene maracuyá casis limón y el hecho en el corazón clavel rosa de té lirio de los valles y en el fondo abatonca almizcle y sándalo si es verdad que se percibe el sándalo y el almizcle pero es un perfume que el maracuyá es la nota más predominante durante toda la fragancia esta equivalencia para mí está muy bien hecha tiene una duración de unas 5 horas sé que el original no es el caso que es una bomba pero para haceros una idea de la fragancia creo que está súper bien los perfumes que se está sacando equivalencia siempre os intento dejar por aquí fotos para que podáis ver los frascos y este en concreto es un espectáculo el tapón creo que es como una constelación es súper bonito y este en definitiva voy a invertir en el original porque creo que merece muchísimo la pena y otro que tenía muchas ganas de poner en una bandeja que es este Alien de Mugler que este como sabéis ya os lo dije en el vídeo de compras me lo regaló mi compañera Noelia de Perfumisticus fue un detallazo completamente inesperado ella sabía que me encantaba esta fragancia y es que tengo que decirlo en todos los vídeos porque es que se lo agradezco muchísimo como os digo no es que no me la comprara porque fuera excesivamente cara que a ver tampoco es barata en lo que hay de diseñador pero es esa fragancia que siempre te vas a comprar y nunca te compras siempre hay otra que se interpone en el medio para comprártela es en formato de 30 mililitros y os digo que está antes de que se acabe se viene en formato grande vivo con el miedo que descataloguen alguien y yo me quedé sin un frasco grande o que a L'Oreal se le ocurra tocar esta fórmula y cambiarla así que esto es jazmín sucio siempre os lo digo este perfume solo declara 3 notas en su salida jazmín en el corazón notas amadradas en el fondo amad para mí es un perfume de jazmín sucio lleva esta nota también de patchouli muy 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 destacable en Mugler que también la comparte con Ángel también le siento un punto de cuero que no va declarado pero para mí este perfume tiene un punto de cuero que me recuerda un poquito al cuero del Opulent Red de la Tafa es muy muy parecido es verdad que en el Opulent Red está muchísimo más potente aquí está un poquito más rebajado si a ti no te gusta la nota de cuero tampoco es decir que te vaya a repugnar porque es muy liviana pero es un perfume en definitiva que amo y si os gusta el jazmín y os gusta ese punto de jazmín sucio como digo yo que va un poco como digo yo salpicado por tierra y por patchouli este os va a encantar otro perfume que se viene para la bandejita de este mes es este de la señora Borderline en formato de 50ml que es el credo del amor blanco ella que este comparte notas con Loving White de Creed a mí este perfume me encanta ya lo he tenido de esencia pero la verdad que el de la señora Borderline tiene bastante más calidad este me lo voy a esprayar en la mano este perfume es súper raro llegó me daba mucha curiosidad esa nota de arroz que tiene y es un perfume por excelencia limpio almizclado en su salida encontramos cáscara de naranja en el corazón magnolia arroz narciso jazmín italiano iris y rosa de Bulgaria y en el fondo ámbar gris sándalo y vainilla es un perfume en el que destaca muchísimo el iris la nota de arroz también se percibe mucho la magnolia el jazmín es un perfume que si os gustan las flores blancas y esos perfumes con un punto retro jabonoso limpio porque para mí tiene un punto jabonoso es precioso la verdad es súper bonito y este bueno la verdad que decir que no me planteaba comprarme el original y ahora vas a hablar con una persona que lo tiene dura más o menos lo mismo pero es que me llama demasiado la atención probar el original quiero ver si me hago con un dicam del original para probarlo porque lo que me dice esta persona es que la duración es prácticamente igual así que si la duración es casi igual no creo que merezca mucho la pena pero necesito compararlo con el original como para tener ese check mental de que este es mejor este es mejor en cuanto a inversión de precio pero bueno que si queréis probarlo haceros una idea del aroma he tenido el de esencia he probado el de divine que lo tiene mi madre y este de la señora borderline para mí es el mejor en cuanto a duración y calidad es un espectáculo la bandeja de este mes como os estaba diciendo necesitaba algo opulento porque también hay días de lluvia hay días que vienen un poquito más fríos sino cuatro que este Black Widow de Daniel Josier de la colección Signature me llegó el mes pasado como os dije os hice la reseña que la voy a dejar linkeada en la cajita de descripción o os la dejaré por aquí por pantalla esto es una maravilla porque es una maravilla yo de Daniel Josier solo he probado el Neroli Nostrum y el Serri Fiber de Lunio que el perfumista es él y este en concreto ahora me va a llegar un paquetito de mi compañera Noelia que en este paquete podré probar Hambre Tabac y Tuberosa que ella el Tuberosa me lo está hypeando mucho así que vamos a ver qué tal está este en concreto cuando yo lo probé me vino a la cabeza Black Orchid nada más lo hueles es lo primero que te viene Black Orchid de Tom Ford pero es que en cuanto pasan unos minutos si habéis probado Black Orchid una equivalencia o el original sabéis que es por excelencia para mí de los perfumes de orquidia más potentes que hay en el mercado os aseguro que al lado de este no es para nada potente o sea esto es o sea si es potente pero esto tiene como un paso más allá va un poco más lejos la potencia de esto el punto fen fatal es impresionante esto es una auténtica maravilla en la fragancia en su salida tenemos grosellas negras trufa y bergamota en el corazón orquidia cedro y abrotano en el fondo vainilla chocolate oscuro patchouli y vetiver es un perfume opulento un perfume de orquidia con esa trufa que le da un toque oscuro ya os lo dijo en su reseña por eso no quiero pincelar mucho si queréis saber en concreto más de este perfume os dejo la reseña linkeada pero en definitiva es un perfume de fen fatal es un perfume lujurioso es un perfume sexy es un perfume que te te lo echas y es que te empodera te hace querer comerte el mundo es increíble el siguiente perfume que se da para la bandeja este mes este es el 727 de divine que comparte notas con violet blonde de tomford un descatalogado yo no conocía esta fragancia la verdad que lo compré en un set que venía el violet blonde el velvet orquid y el jasmine rouge porque quería probar el velvet orquid de divine y el jasmine rouge que no lo había probado nunca y este la verdad que no lo había echado cuenta nunca nunca había visto las notas ni había visto nada y debe decir que de los tres es mi favorito y mirad que velvet orquid me gusta muchísimo pero esta fragancia como buen amante de la violeta y de lilis esto me encanta tiene un retro vintage un poquito que si te gustan los perfumes vintage esto te va a encantar si te gusta lilis y la violeta te va a encantar es que esto es una maravilla de momento no lo voy a hacer con el en grande porque este es de 15 mililitros que me parece bueno una cucada el frasco y voy a tardar en gastarlo porque con todo lo que tengo pues gasto los perfumes más despacio pero este si que lo quiero comprar de 100 porque es una auténtica maravilla en su salida encontramos hojas de violeta pimienta rosa y mandarina en el corazón iris raíz de lirio jazmín y en el fondo gamuza benjui almizcle betiver y cedro de virginia es un perfume en el que fragántica si lo buscáis las hojas de violeta son tamaño mi cabeza que es bastante grande es un espectáculo de fragancia es una violeta con un iris empolvadito también se le siente mucho la nota de gamuza junto con el almizcle es un perfume con este punto de violeta iris pero también con ese toque almizcladito limpio es precioso otro perfume que se viene para la bandeja de este mes porque me hacía falta un perfume con unos buenos nardos me va a censurar youtube el vídeo si yo digo si no podía ser de otro que este facar rose de la tafa este como os digo siempre para haceros una comparación es una interdit con un punto árabe es la interdit con unos toques frutales unos toques más especialitos es súper bonito en su salida encontramos frutas azucena granada y aldeídos en el corazón nardos jazmín gardenia ylang ylang madreselva peonía y rosa y en el fondo vainilla ambroxan almizcle blanco y sándalo es un perfume en el que yo los aldeídos no los percibo para nada y soy una persona bastante quisquillosa con los aldeídos es un perfume de nardos de flores blancas que van un poquito endulzadas por esas frutas es un perfume floral en el que se percibe bastante el ambroxan al igual que la interdit pero en este en concreto también destacan mucho las notas de frutas lo cual le da un toque mucho más interesante para mi gusto que la interdit clásica y este en concreto tenía que usarlo en primavera porque es un perfume primaveral 100% y el último perfume para la bandeja de este mes es esta equivalencia de la señora borde que es el chola cholita enamorada ella que este comparte notas con love de chloe que es otro perfume descatalogado se estaré dejando las fotos de todas las equivalencias de sus originales por aquí por pantalla este perfume ojalá hacerme con él porque sé que por vintage a veces aparece alguno así desperdigado es precioso yo antes de conocer esta fragancia chloe es una marca que a mi no me gusta nada es verdad que ahora estoy enamorada y tengo ganas de comprármelo si me lo compro os lo enseñaré obvio yo os haré una reseña se llama chloe nomade jasmine naturel no sé cómo se pronuncia pero es precioso es súper bonito pero si es verdad que chloe ha subido los precios muchísimo este me encantaría hacerme con el original es un perfume almizclado un perfume con olor limpito pero muy floral en su salida encontramos pimienta rosa flor de naranjo africano en el corazón iris lila jacinto heliotropo y glicina y en el fondo notas atalcadas arroz y almizcle es un perfume floral pero con un punto limpio se le percibe mucho también el iris y la lila a mí me encanta el iris como os lo digo siempre y cualquier fragancia que lo lleva prácticamente lo detecto al momento este perfume es una maravilla y de verdad ojalá en algún momento me pueda hacer con el original esta equivalencia si os interesa si os gusta Love the Chloe o queréis probarlo esta equivalencia la verdad que me dura bastante bien me está durando unas 6 horitas 5 horitas y algo 6 horitas en ropa se puede extender hasta las 7 horas así que bueno si en algún momento esta sí que es verdad que es de esas que probablemente me haga con ella de 100 mililitros porque si encuentro la original a buen precio de segunda mano va a ser de chiripa sin contar con ella así que probablemente esta sí que la reponga porque está súper bien hecha y bueno como podéis ver ahí ya tenemos lista la bandeja de abril os iré compartiendo por Instagram los perfumes que me voy poniendo día a día vais a ver que uso perfumes de la bandeja pero también vais a ver que algún día puntual cojo alguno del mueble porque pues hay un día que me levanto y digo a mí me apetece ponerme este perfume y no lo tengo en la bandeja pero la idea de las bandejas es mover las fragancias y yo cuando me levanto por la mañana y me he visto para ir a trabajar o para ir a algún lado lo primero que miro es la bandeja no acudo al mueble siempre miro la bandeja y digo vale cuál me pongo si os ha gustado el vídeo hacedmelo saber dejándome un like escribirme en comentarios qué perfumes me recomendáis para esta etapa de primavera o si hay algún perfume nuevo que haya salido que hayáis probado y me queréis recomendar para que yo vaya a probar si no apetece escribir nada simplemente con que me pongáis un emoticono para que YouTube comparta nuestro vídeo con más gente y le dé movilidad al vídeo como os digo os comparto el perfumero me pongo todos los días os comparto ofertas cupones de descuento y básicamente es una forma de estar más cercana a vosotros suscríbete a mi canal si no estás suscrito para que la plataforma te notifique cada vez que subo un nuevo vídeo un short o cualquier tipo de contenido si eres nuevo por aquí te invito a que te suscribas y empiezas a formar parte de esta pequeña familia y serás súper bien recibido nos vemos en el próximo vídeo chao